¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y nuevamente me encuentro en las oficinas de Seiko México para platicarles de un reloj de esta marca muy particular, muy interesante, es el Prospex LX GMT con un calibre Spring Drive que antes estaban reservados exclusivamente para Gran Seiko. Prospex LX es como un nivel arriba, abajito Gran Seiko digamos, pero con grandes cualidades y es un reloj muy interesante. Este lleva el calibre 5R65 que tardaron cerca de 20 años en desarrollarlo automático con control por cuarzo, un Spring Drive y alimentado por el muelle principal como debe ser en todos los Spring Drive. Entonces es una pieza muy interesante, muy elegante y con varias cualidades particulares que se las voy a platicar en un segundo. Si quieren saber un poquito más sobre la historia de Seiko, de Gran Seiko y del calibre Spring Drive aquí abajo les dejamos en la descripción del video la liga para que vean otro video de nuestro canal donde explicamos a detalle de qué se trata Spring Drive, de qué se trata Gran Seiko y este no es un Gran Seiko pero casi. Es un Seiko Prospex LX muy interesante con calibre 5R65 que fue originalmente desarrollado para usarse en Gran Seiko pero acabó permeando a esta nueva línea que es los Prospex LX y pues es el nivel máximo de los relojes herramienta poquito abajo, poquito antes de entrar al rango de Gran Seiko como verán pues es un reloj con acabado Ion Coating que es el equivalente al DLC propietario de Seiko y pues nos encontramos una pieza muy particular porque técnicamente no es un Diver aunque tiene toda la forma de Diver, tiene aquí su bisel giratorio que este es bidireccional, no es unidireccional como los relojes de buceo pero ¿por qué? resulta que este reloj es un GMT este calibre, el 5R65, tiene una autonomía de hasta 72 horas con indicador de reserva de marcha aquí más o menos a las 8 en la carátula y la cuarta aguja del GMT que por ejemplo aquí está marcando a las 2 es una aguja de 24 horas a diferencia de horas y minutos normales y hay que destacar que el reloj está hecho en titanio, es un reloj súper liviano muy cómodo y el acabado Ion Coating le da una textura muy muy suave diferentes superficies entre satinados y pulidos y el bisel bidireccional permite ajustar rápidamente el GMT, la zona horaria sin necesidad de tener que mover esto si no se desea de hecho de esta forma se pueden traer hasta 3 zonas horarias al mismo tiempo en el reloj algo que es bastante interesante, ahorita les muestro cómo entonces Ion Coating y una correa de piel de cocodrilo de piel de lagarto entonces eso es algo muy particular y es una correa con forma es decir que cubre completamente el hueco que normalmente dejan las correas tradicionales entonces se ve perfectamente integrado al reloj y pues francamente muy elegante el broche también de una articulación también cubierto en Ion Coating también de titanio y la parte trasera, la tapa, también está cerrada entonces le quitamos la etiqueta de protección que nos permite ver un fondo cerrado grabado únicamente con Seiko LX y pues los datos totalmente hechos en Japón este reloj es 100% hecho en Japón como debe de ser cristal de zafiro con antirreflejante y la complicación GMT por ejemplo, aquí tenemos que la aguja GMT está marcando la misma hora que las manecillas principales tenemos las 2.30 y aquí la manecilla GMT está entre el 2 y el 3 entonces ahí perfectamente está indicando que son las 2.30 pero si yo voy por ejemplo a Los Ángeles con que lo mueva yo aquí 2 horas ahí queda a las 12.30 porque está indicando aquí son las 12 aquí las 2 y el puntito aquí es la 1 entonces es muy fácil cambiar de zona horaria con solo mover el bisel aunque además también lo podemos hacer a través de la corona que nos ajusta la hora local la hora de la manecilla GMT está fija a la hora de casa y la hora local la mejor de todas la ajustamos con la corona entonces aquí lo tendríamos ahí está a las 2 de la mañana 2 y media y si viajamos por ejemplo a Europa tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete horas adelante entonces cuando en México son las 2.30 de la mañana en Europa son las 9.30 y aún así dentro de la carátula entre los índices hay una indicación igual a la del bisel solo que fija entonces podemos conservar ahí la hora local a las 2.30 pero además puedo yo tener la hora de Europa y la hora de Los Ángeles moviéndolo aquí a las 12.30 entonces tengo las 12.30 las 2.30 y las 9.30 al mismo tiempo permite tener tres zonas horarias este reloj es un reloj muy elegante muy práctico con sabor de reloj herramienta solo que por la correa de cocodrilo pues no es muy aconsejable meterse a bucear con él pero fuera de ahí tiene todos los todos los códigos de un reloj de buceo solo que en vez de el bisel de conteo tiene un bisel de 24 horas para combinarlo con la aguja GMT es una pieza bien interesante un Seiko Prospex LX GMT Spring Drive con tres días de reserva de marcha y una precisión de más menos 15 segundos por mes hay que fijarse bien en esta cifra 15 segundos por mes imagínense la variación es de menos de medio segundo por día es una cosa increíble de precisión y es un reloj mecánico podríamos decir que los Spring Drive son mecanismos híbridos porque tienen una parte electrónica que funciona por medio de un generador impulsado por el mismo muelle principal entonces eso es algo muy muy especial y pues que solo Seiko tiene y bien esta fue nuestra reseña del Seiko Prospex LX Spring Drive con reserva de marcha de tres días y pues vamos a ver qué tal luce en la muñeca que ya se me quemaban las habas por ponérmelo entonces aquí está con la correa invertida de hecho queda de este lado Seiko Prospex LX GMT Spring Drive con correa de piel de cocodrilo cristal de zafiro antirreflejante y un recubrimiento ion coating sobre una caja de titanio una pieza muy muy padre y bueno pues si les gustó este vídeo les agradecemos todos sus pulgares arriba que nos recomienden y que nos hagan comentarios abajo aquí en la sección de comentarios del vídeo que nos digan qué les pareció qué otro reloj les gustaría ver para que hagamos más y más reseñas en hora local también vean dense una vueltecita por el canal hay muchos más vídeos para que tengan más pues más conocimiento acerca de otras marcas y algunas de ellas medio oscuras pero interesantes también si les gustó también síganos en nuestras redes sociales en twitter e instagram nos encuentran como arroba hora guión bajo local y en facebook nos encuentran como hora local mx yo soy carlos matamoros esto es hora local y nos vemos en un vídeo próximo